Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 24 de febrero de 1955, nace el visionario Steve Powell. Un día como hoy, en el año 1955, nací en Los Altos, California, el visionario Steve Powell Jones, creador de la empresa de electrónica Apple y fundador de Pixar. Asistió a Rick Colche en Portland, Orange, pero tuvo que abandonar sus estudios universitarios por no poder financiar los costos. A los 20 años de edad, en el garage de la casa de sus padres, junto con su amigo Steve Gosniak, fundó Apple. Diez años más tarde, la empresa ya contaba con 10.000 empleados. Posteriormente, Jones abandonó Apple y fundó Pixar, compañía de animación por computadora que colaboró con Disney para producir exitosas películas animadas. En 1996, Steve Jobs retornó a su primera compañía, Apple Hink, la cual estaba atravesando serios problemas económicos. Él y su equipo entonces crearon el IKMAC, el cual ayudó a Apple a recuperarse de la crisis. En el 2011, el Manex se vio obligado a abandonar su puesto de director general de la compañía debido a un cáncer, contra el cual estaba luchando desde hace siete años. Para ese momento, Apple ya había lanzado exitosos productos, como el Prone, el Poc y el Pac. Falleció en San Francisco, California, el 5 de octubre del 2011. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.